Oh, oh, oh Es nuestra tierra, son las de canto, cuanta belleza por lo que hay Naturaleza, prorumpen cantos y entorado a sal para tu alma Son nuestras aves las que matizan con sus bloqueos tanta verdad Son nuestras aves las que armonizan cantos de plena felicidad Cerros, arroyos, lagos y ríos en tu paisaje de todo hay Cuanta belleza en el suelo miño bajo este cielo del Paraguay La, 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 la Cuanta belleza en el suelo miño bajo este cielo del Paraguay Oh, 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 oh Nuestras postuntas no tienen nada que se parezca a otra nación Son tan sencillas que siempre agradan porque no tienen complicación Nuestras heroínas, pobres mujeres que en suelo nos hundan son el primor Son nacendosas en sus caseros y son la gloria para el amor Cerros, arroyos, lagos y ríos en tu paisaje de todo hay Cuanta belleza en el suelo miño bajo este cielo del Paraguay La, 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 la Cuanta belleza en el suelo miño bajo este cielo del Paraguay